Y las autoridades pues siguen todavía analizando la situación de inseguridad que se ha estado presentando o se estuvo presentando desde hace algunos meses en algunas comunidades, tal es el caso de la comunidad de Jesús María en Culiacán, donde a inicios de este año usted ha de recordar este llamado Culiacanazo 2.0, donde se detenía al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Hay una situación de inseguridad también que se presentó en estas comunidades, al respecto Carlos León Ruiz señaló quien es el síndico de esta comunidad, que pues han sido meses de trabajo coordinado con los elementos municipales y estatales para regresar la calma. La verdad tranquilo, aquí siempre, anteriormente siempre había sido un pueblo tranquilo, no mirabas una persona armada, no mirabas nada, pues de hecho todo el tiempo, ustedes pueden venir a la hora que sea, aquí es un pueblo tranquilo, pasó desgraciadamente lo que pasó y perdí ahí en adelante, pues bendito Dios, no ha habido ningún problema con nadie, ni con la ciudadanía, ni con nadie.